Música Muy buenas a todos chavales, hoy vamos a hacer un vídeo muy salseante Un vídeo que va a traer mucha controversia, sobre todo por los comentarios, va a haber mucho odio Pero me he visto obligado a hacerlo, es que realmente necesito expresar lo que siento por este pedazo de mapa Vamos a hablar, como digo, del mejor mapa de toda la saga de Call of Duty Zombies de Treyarch Quería hacer este vídeo esperándome a que sacaran todos los mapas, acabando una vez Revelations Porque tenía miedo de que evidentemente acabaran mejorando, acabaran superando este mapa Aunque ya lo dudaba muchísimo, ¿vale? Sé que me vais a odiar, sé que mucha de la gente me va a odiar Porque solo con deciros que el mejor mapa de toda la saga de Call of Duty Zombies se encuentra en Call of Duty Black Ops 3 Yo ya sé que mucha gente me va a odiar muchísimo, pero es así El mejor mapa de toda la saga, señores, es Der Eisen Druaja Pero sin duda alguna, es que no tengo ningún tipo de duda Der Eisen Druaja es el mejor mapa de toda la saga de Zombies ¿Motivos? Muchísimos, o sea, muchísimos Es un mapazo, pero es que realmente ya sabéis que lo que yo más valoro en un mapa de Zombies Aparte de la jugabilidad como tal, que en Der Eisen Druaja ya os digo Que me ha ofrecido muchísimas, muchísimas horas de diversión Se trata del contenido de la historia y sobre todo Cómo está diseñado y realizado el easter egg Señores, Der Eisen Druaja tiene un contenido bestial en cuanto a la historia Fue el mapa que nos desveló el plan secreto, digamos, que llevaba Richtofen Que necesitaba destruir, necesitaba matar a todos los objetos de pruebas A todas las versiones 1.0 para almacenar su alma en la llave de invocación Esa cinemática final realmente es que nos conmocionó a todos Seas o no amante de la historia, a todos nos llegó al alma Ver cómo Dempsey llegaba a matar a su versión 1.0 Tenía que matarla para almacenar su alma en la llave de invocación Todos sentimos muchísima nostalgia con ese pobre Dempsey Aunque Dempsey era uno de los personajes que menos gustaba en toda la saga O sea, realmente la cinemática final fue muy bestia Pero es que no fue ni una milísima parte del contenido que llevaba todo el easter egg He hecho de ver cómo el Keeper salía del ritual ese que hacemos Cuando colocamos la barra Abril, digamos, que reanimamos Abrimos un portal desde Agartha para traer este Keeper que ha muerto Lo llegamos a materializar y este Keeper no solo lo vemos físicamente como tal Sino que coge, se dirige a la luna, a la estación Griffin Coge el MPD y lo trae de vuelta a Their Eyes and Roja Al castillo Grifo Fue algo muy, muy épico Pero es que esto no es todo Sino que cogemos, luego lanzamos cohetes contra la luna Destruimos la luna Cosa que a todos nos impactó un montón Como realmente Richtofen se le iba completamente la olla Como se vengaba de todos los trabajadores que estaban en la estación Griffin Y destruían la luna Y no solo eso, sino que nos esperaba una boss fight increíble O sea, en este mapa tuvimos la primer boss fight de toda la saga de Call of Duty Zombies Y fue increíble O sea, los momentos y las risas y los fails que hubieron en esta batalla final Fueron escandalosos Realmente el contenido denso de este mapa es increíble La aportación que da a la historia La vuelta de hoja que damos Tenemos que reescribir la historia Pero cambiando una cadena de sucesos Que tienen que desencadenar algo en un futuro Que en aquel entonces aún no lo sabíamos Pero realmente nos llevaba muchísimo, muchísimo la atención Es un mapazo realmente yo creo Y considero que es uno de los mejores mapas de toda la saga Sin dudas El arma especial es un arco O sea, por favor ¿Cómo no se les ocurrió antes poner un arco como arma especial? A mí es que me encantan los arcos Y tenemos cuatro O sea, la mejora elemental del arco De cada uno de ellos Que también tienen su propia historia Fue algo increíble Que me encantó Y que a día de hoy pues no me canso para nada La boss fight de las mejores O sea, no hay ninguna boss fight que supere la de Their Eyes and Draha Ni una de solas Ni la última de Revelations Que luchamos contra Shadow Man Que tenía que ser la épica de las épicas Ni de asomo se llega a la batalla que hacemos contra el Keeper dentro del MPD O sea, increíbles Sinceramente Sin palabras Es un mapazo Y quiero de corazón Que me pongáis en los comentarios ¿Cuál es vuestro mapa favorito? ¿Cuál es vuestro mapa? ¿Qué más os ha gustado? Y lo argumentéis No me pongáis Moon me parece mucho mejor Y este es bastante peor No, por favor Decidme argumentos Y por favor Intentarme convencer Para que yo no crea que Their Eyes and Draha Sea el mejor mapa de toda la saga Pero ya os doy O sea, ya os adelanto Que nadie lo va a conseguir Y quiero por favor Dejar un fragmento De mi querido Juberwicho Porque es increíble La reacción que tiene Porque es que todos tuvimos una reacción parecida Si tenías un mínimo conocimiento de la historia Y vivías esto O sea, realmente Fue algo bestial La primera vez que realizamos El easter egg de Their Eyes and Draha Y poquito más gente Os dejo con Wicho y su reacción Y lo de siempre Un buen like se agradece cantidad Y nos vemos en la siguiente Chao gente Elvieño de J acá ¿Qué tal? Web El keeper se teletransporto A la estación Web O sea, que está acá Apareciendo 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 ¿Qué? 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 ¿Qué hasta? ¿Qué? 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 No lo mames, bicho, venga la piramide No mames Oh my god Wey, me estoy cagando No mames, cabrón, no, no, wey, esto es mejor que el sexo, cabrón